El día de hoy vamos a brindar el webinar gratuito titulado Modelamiento hidráulico de un canal curvo con IBER. Procedo a... Sí, observan la pantalla, ¿verdad? Sí, sí podemos visualizar su pantalla. Muchas gracias. Bueno, había preparado una pequeña presentación, sin embargo, me ha descrito de una buena manera. Como les comentaba, soy ingeniero civil por la Universidad de Piura con estudios de maestría concluidos en ingeniería civil con mención en hidráulica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, he participado en proyectos privados para el Estado. Algunos proyectos en los que he participado son las defensas ribereñas del río Piura, las defensas ribereñas del río Tumbes, con el consorcio Besalco Estracon, las defensas ribereñas del río Saña, con la empresa Lombardo Ingenieros Consultores, el drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo, también con la misma empresa, y las defensas ribereñas del río Moche, con la misma empresa. En estos proyectos se ha realizado el modelamiento hidráulico unidimensional, también bidimensional y en algunos casos tridimensional, según el proyecto lo requiera. Bueno, el contenido de la sesión, primero vamos a hablar de las dimensiones del modelamiento hidráulico. ¿Qué quiere decir? Es necesario para nosotros saber cuándo debemos modelar en una dimensión, cuándo debemos modelar en dos dimensiones, o cuándo debemos modelar en tres dimensiones, ya que cada dimensión requiere un costo computacional más que la dimensión anterior, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, si el proyecto lo permite, solamente podemos hacer un 1D o un 2D. Luego vamos a hablar del modelo IBER, una pequeña introducción de este, de su preproceso, de su postproceso, y luego de haber hablado de esto, vamos a brindar un pequeño ejemplo de cómo hacer un canal curvo y también brindar algunas nociones básicas para poder realizar el correcto modelamiento de este. Y finalmente vamos a las consultas que se puedan tener, ¿no? Bueno, como les mencionaba, en la hidráulica existe el modelo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Para el modelamiento unidimensional se realiza donde predomine la componente longitudinal y un modelo 1D va a ser suficiente. Es decir, para un río encauzado donde no se presentan llanuras de inundación, un modelo unidimensional es adecuado. Sin embargo, si es que yo ya quiero analizar las áreas de inundación, un modelo unidimensional, si bien me arroja los resultados, no va a ser el adecuado. En este caso ya tendríamos que pasar a un modelo bidimensional donde en este caso se van a prever cambios sustanciales de las velocidades en la sección transversal. Luego, si es que ya nosotros tenemos un análisis más complejo de este, ya pasaríamos a un modelo tridimensional. El modelo tridimensional suele ser muy aplicado también de acuerdo a la complejidad de la obra, a la importancia de este, como lo es, por ejemplo, un embalse y modelar su estructura de aliviadero, su estructura de purga. ya requiere un modelo 3D, ¿no? En este caso, en un modelo 3D vamos a tener cambios sustanciales en las velocidades, transversal y verticalmente. Bueno, ahora, pasando a hablar sobre el modelo IBER, el modelo IBER es un modelo bidimensional de flujo a superficie libre. Este modelo fue creado por la colaboración del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente llamado GEAMA y también por el Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería llamado CIME. Es un software gratuito, por lo cual podemos utilizarlo libremente. Bueno, las fases de trabajo que tiene este modelo, como lo tienen todos los modelos hidráulicos, es una fase de preproceso y de posproceso. En la fase de preproceso, nosotros vamos a colocar los insumos necesarios para poder obtener los resultados. En este caso, el primer insumo necesario sería el diseño de la geometría. Es decir, voy a colocar cómo va a ser la forma del canal, si es que voy a modelar un canal o implementar la topografía, si es que va a ser un río o la estructura hidráulica que yo esté por analizar. Luego de ya tener la geometría, pasamos a generar la superficie y ya con esta superficie pasamos a realizar el mallado. El mallado también es muy importante debido a que no siempre generar un mallado muy fino es lo más óptimo, debido a que a veces nos pasamos de finos y decimos bueno, y si le coloco una malla más fina o una malla menor, va a llegar un punto en el que afinar mucho esto ya me va a generar más costo computacional que un cambio de los resultados. Entonces, necesitaríamos hacer una sensibilidad del mallado y encontrar un mallado óptimo. Por ejemplo, si mayo con cuatro metros y me da velocidades de 3.2 metros por segundo y luego realizo otro mallado de medio metro y me da una velocidad de 3.18 metros por segundo ya no vale la pena para obtener ese cambio de velocidades ya que en el mallado de 5.4 metros me va a demorar tal vez 5 horas y haciendo el otro mallado me va a demorar 15 horas. Entonces, se trata de encontrar la malla más óptima para nuestro modelo. También, en el preproceso nosotros podemos importar las imágenes georreferenciadas para saber dónde estamos trabajando, en qué localidad, si estamos colocando defensas ribereñas, si estamos tal vez pasando algún predio o para ver por dónde se va nuestra llanura de inundación. Luego de tener estas imágenes georreferenciadas también definimos los parámetros de cálculo y las condiciones de borde. En los parámetros de cálculo nosotros vamos a decir cuánto va a durar nuestro modelo y le vamos a poner modelo de turbulencia o también en este caso se va a definir el manning de las paredes verticales. Luego se pasa a las condiciones de borde donde se va a colocar el caudal de entrada o el caudal de... por dónde va a entrar el caudal y por dónde va a salir el caudal o también las condiciones internas si es que vamos a trabajar con un vertedero o una alcantarilla. Asimismo también en el preproceso nosotros vamos a ingresar los usos de suelo. En este caso todos solemos trabajar con el uso de suelo llamado número N de manning. Luego de tener ya todos los insumos únicamente le damos correr al modelo y vamos a... luego de que el modelo finalice vamos al postproceso donde ya trata de una visualización de los resultados temporales podemos hacer videos esto es algo muy bueno de Iber que tal vez otros programas no lo tienen tan desarrollado que es la generación de videos y la y poder observarlos si bien no son resultados en tres dimensiones se puede observar en 3D luego también vamos a extraer perfiles tal vez del nivel de agua de las velocidades que estamos obteniendo en la estructura que estamos analizando luego exportar resultados como exportar los rasters que luego pueden ser trabajados para calcular la socavación de manera rasterizada o bueno como lo mencioné también la creación de videos y la visualización de campos escalares y vectoriales que refiere a los a las velocidades tirantes esfuerzos de corte bueno según el diseño hidráulico lo requiera no bueno a ver ahora vamos a pasar al ejercicio aplicativo no sé si si tienen algunas dudas yo creo que tal vez van a surgir un poco más de dudas cuando hagamos el ejercicio el ejercicio trata del modelamiento de un canal curvo para un caudal de 0.1 metros cúbicos por segundo la longitud del canal del tramo inicial va a ser de 100 metros vamos a vamos a dibujar acá va a ser de 100 metros y la longitud de salida también va a ser de 100 metros tal vez se preguntarán por qué estoy decidiendo colocar 100 metros por qué no solo comienzo a los 10 metros eso lo vamos a ver cuando tengamos los resultados del modelo pero para adelantarles la condición de ingreso que vamos a tener va a generar una influencia en los resultados de velocidad y de tirante es necesario tener una distancia inicial un poco elevada para saber desde dónde ya mis resultados son estables por ejemplo si es que acá me sale 10 centímetros la condición de borde me va a influenciar y me va a tal vez brindar 15 centímetros 20 centímetros entonces hasta que el modelo se estabilice no podemos tomar como válido los resultados iniciales lo mismo también pasa para la condición de salida la condición de salida que nosotros implementemos va a generar influencia en los resultados que vamos a tener estoy colocando 100 metros para para quedar un poco largos en este en esta área de influencia y saber qué valor es el que nos está influenciando qué longitud es la que nos está influenciando luego ya se puede hacer una optimización y reportar el canal y hacerlo más pequeño sabiendo hasta dónde influencia el primer tramo de la condición de ingreso y hasta dónde influencia la condición de salida bueno acá he copiado las coordenadas las cuales las vamos a ingresar en el modelo IBR y luego vamos a generar la superficie y todos los procesos que se explicaron en el preproceso bueno voy a salir voy a salir de compartir y voy a abrir el modelo IBR ya primero primero bueno vamos a tener esto se va a explicar en la en la primera sesión del del curso pero primero vamos a tener que guardar el programa debido a que IBR suele cerrar inesperadamente el programa y si no lo guardamos pues se pierde ¿no? bueno vamos a generar un nuevo vamos a se me cerró vieron suele suceder vamos a guardarlo y vamos a ponerle canal curvo un ya para colocar el primer punto nos vamos a ir a geometría create y nos vamos a point la forma de colocar este punto es colocar las coordenadas en la parte inferior podemos colocarlas de manera manual o podemos copiarlas y pegarlas inicialmente la voy a colocar de manera manual por ejemplo 0 150 1 la primera el primer número refiere al eje x el segundo al eje y el tercero al eje z que sería la elevación le damos enter y ya nos dibujó el primer punto si no lo encontramos nos vamos acá a la pestaña de donde está la lupa y ya nos acercó al punto luego para colocar el segundo punto seguimos colocando 0 148 1 va a ser el punto 2 le damos enter y ya nos colocó el segundo punto ahora para colocar no se está visualizando no se ve disculpen disculpen voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo creo que solo he estado compartiendo la la diapositiva un momento por favor ya estoy compartiendo la pantalla se ve si se ve genial ya bueno voy a cerrar el programa y lo voy a abrir de nuevo bueno primero vamos a guardar el el modelo con el que vamos a trabajar debido a que como les mencioné Iber a veces cierra de manera inesperada nuestro trabajo canal curvo 2 le voy a colocar ya una vez que hemos guardado nuestro nuestro modelo vamos a crear el primer punto para crear el primer punto nos vamos a la pestaña de geometría create y point el primer punto el primer punto tiene la coordenada 0 150 y 1 0 150 y 1 para colocar las coordenadas nos vamos acá abajo a la esquina inferior izquierda y lo colocamos mediante comas o también espacios también lo admite le damos enter y ya nos nos colocó el punto sin embargo si es que no se puede observar nos vamos a la lupa y ya podemos observar el punto la otra forma de colocar el punto es copiando y pegando por ejemplo selecciono acá los valores del excel los copio y los pego luego le doy enter y ya me creo el segundo punto ya ya creé el punto 1 y el punto 2 ahora voy a crear la curva esta curva la voy a hacer mediante la opción de arco la cual me pide 3 puntos en este caso va a ser el punto 3 el punto 5 y el punto 7 lo voy a realizar copiándolo directamente 100 150 0.9 le puse enter si es que no no se ve presionamos la lupa y ya está ahora me dice ingresa el segundo punto del arco va a ser el punto medio en este caso el punto 5 lo vamos a copiar lo vamos a pegar y le vamos a dar enter vemos que ya nos dibujó el segundo punto del arco ahora nos faltaría el tercero el tercero va a ser el punto 7 le damos enter y ya tenemos la primera curva la segunda curva la vamos a ingresar sería el punto 4 el punto 6 y el punto 8 el punto 4 que sería este close enter el punto 6 se pegó se pegó se pegó todo lo que no debería ser el punto 6 lo pegamos de nuevo ya tenemos el segundo punto y el punto 8 ya tenemos las dos curvas la curva externa y la curva interna del canal ahora vamos a crear los dos puntos finales que sería el punto 9 y el punto 10 para el punto 9 y el punto 10 nuevamente vamos a geometría create point copiamos y pegamos enter si es que no se ve nos vamos a la lupa de nuevo y ya vemos el el punto 9 y ahora el punto 10 enter ya ya tenemos los puntos creados ahora falta crear las líneas para luego crear la superficie y luego poder mallar el modelo nos vamos a create line sin embargo nosotros queremos unir los puntos de manera precisa para esto nosotros vamos a dar anticlic en la pantalla y nos vamos a ir a contextual y en contextual vamos a ir a join este join nos va a permitir buscar el punto cercano a donde nosotros estamos haciendo clic y lo va a unir ahora luego de hacer clic en el primer punto nos vamos al segundo punto y ya ya se creó la la primera línea vamos a hacer lo mismo para los otros tramos luego para soltarlo vamos a dar clic en escape seguimos ya luego de haber terminado damos clic en escape y escape nuevamente ahora nos falta generar la superficie la superficie la podemos crear desde la parte izquierda donde nos dice create nerve surface o también en geometry create nerve surface vamos a tener diferentes formas de crear la superficie por contorno de manera automática o por búsquedas vamos a hacerlo con la parte izquierda para crear la superficie nosotros tenemos que seleccionar los lados de la superficie que queremos crear en este caso hago un clic y no lo suelto y sigo moviéndolo hasta donde quiero seleccionar puedo seleccionar todo esto pero tengo que borrar estas dos partes y la parte de acá abajo si esta no está seleccionada ya una vez que todo se me ha pintado de rojo todo lo que quiero crear superficie le doy escape y ya se creó la superficie en esta parte ahora para ir a la parte del tramo curvo de la misma manera lo selecciono y para quitar la selección hago una selección nueva de esa zona y se quita luego escape y se generó la superficie de la parte curva ahora para la parte recta la selecciono nuevamente y quito la selección de esta zona y ahora le coloco un zoom y sigo seleccionando luego de haber seleccionado escape y ya se debe haber generado las tres superficies luego de tener estas tres superficies ya podemos generar el mallado vamos a dar escape primero para que se nos quite la opción de crear superficies y bueno antes de crear el mallado vamos a ingresar las condiciones hidrodinámicas que sería la condición de ingreso y por donde va a salir el caudal vamos a ingresar la rugosidad de manning y bueno siempre antes de crear la malla yo tengo que definir estas propiedades por ejemplo si es que creo primero la malla y luego las defino el programa no va a estar leyendo estos últimos cambios siempre se tiene que crear la malla después ya de haber asignado las condiciones de rugosidad o la condición de la condición de ingreso más que todo las condiciones hidrodinámicas las en este caso vamos a ingresar la condición de borde para esto nos vamos a data hidrodinámics y boundary conditions vamos a tener 2D inlet que va a ser el ingreso del caudal 2D y 2D outlet que va a ser por donde va a ser el caudal donde va a salir el caudal vamos a darle click en la parte del caudal y vamos a colocar 0.1 metros cúbicos que estamos modelando luego de tener esto hacemos click en asign y seleccionamos la parte de ingreso no nos vayamos a confundir en seleccionar las paredes porque el agua también va a salir por estos lados luego de haberlo asignado le damos escape y vamos a dibujar la condición de ingreso para ver si se ha colocado correctamente vemos que se dibuja entonces está correctamente colocada ahora para la salida vamos a colocar zoom en la zona de salida y nos vamos a ir a 2D outlet asignamos nuevamente y escape y ya va a estar la condición de salida ingresada ahora si es que nosotros queremos ver al mismo tiempo si la condición de ingreso y de salida está colocada nos vamos a all 2D análisis y ya podemos observar que va a decir 2D inlet y 2D outlet bueno luego de tener ya las condiciones de ingreso y de salida colocados vemos que más nos falta en este caso si es que no no vamos a modelar el canal con alguna algún nivel de agua inicial no podemos no lo colocamos o sin embargo siempre es una buena práctica colocarlo debido a que a veces nos olvidamos tal vez cuando queremos modelar una bocatoma y queremos que la parte aguas arriba del barraje tenga un nivel inicial de agua y bueno en esta parte vamos a tener depth y elevation depth significa a un tirante de agua que va a estar constante en toda la superficie donde nosotros la ingresemos y elevation significa que va a ser un nivel de agua este elevation va a ser el más útil cuando se trate de colocar algún nivel de agua en algún cauce por ejemplo ya que si le ponemos depth nos va a pintar tal vez toda la sección y no va a ser lo correcto le ponemos un valor de cero y lo vamos a asignar seleccionamos y escape ahora vamos a dar click en draw y colors para ver si ya se asignó está asignado de manera correcta bueno ahora nos vamos a close y seguimos viendo que nos falta ya hemos asignado las condiciones de borde y las condiciones iniciales ahora vamos a ingresar la rugosidad nos vamos a roundness y landuse acá vamos a modelar un concreto para definir la rugosidad de manning del concreto podemos guiarnos tal vez del libro de 20 show el cual brinda valores típicos para un concreto para si vemos acá no vamos a tener tal vez el concreto para ello nosotros vamos a crear un nuevo manning sin embargo el programa nos da ya algunos valores de manning predeterminados que nos pueden servir como una primera idea tal vez de que se está usando pero bueno vamos a crear el concreto hacemos click acá y vamos a poner la palabra concreto ok y acá le vamos a cambiar el valor a 0.014 luego de haber colocado 0.014 vamos a hacer click en esta parte donde dice update change que es para que se se carguen los cambios que se están realizando ya ya está modificado y luego vamos a asignarlo hacemos click en assign y surface seleccionamos las superficies que queremos y le damos escape luego de darle escape nos vamos a draw y all materials o concreto vemos que ya está asignado como se habrán podido dar cuenta acá Iber siempre con la con la tecla escape nos va a permitir confirmar lo que queremos hacer tal vez generar un punto asignar alguna rugosidad o alguna condición de borde ya está asignado ahora nos vamos a problem data y vamos a definir los parámetros de tiempo luego de haber definido todo eso ya comenzamos a mallar en este caso como es un canal un poco ancho un poco largo diré vamos a darle una máxima un máximo tiempo de simulación de 900 segundos este tiempo de simulación está referido a que el caudal que voy a ingresar va a tener que salir entonces cuando lo vamos a modelar vamos a ver cuánto caudal va ingresando y cuánto caudal va saliendo por instante de tiempo debido a la continuidad que debemos tener para que el modelo sea estable y de resultados estables en la condición de el caudal de ingreso debe ser igual al caudal de salida luego nos vamos a general options y en show vamos a cambiar la rugosidad de manning de las paredes esta rugosidad de manning de las paredes va a ser asignada en las partes donde no hemos puesto condiciones de ingreso ni de salida entonces ponemos el valor que estamos asignando para el concreto 0.014 luego en results en hydrodynamic depend vamos a height y vamos a mostrar este punto para prender el depth vector este punto nos va a permitir ver los resultados en 3D luego de haber realizado esto damos clic en aceptar ya está la data modificada como podemos observar acá cerramos finalmente vamos a crear la malla hay distintos tipos de malla que se pueden crear que pueden ser estructuradas o no estructuradas para este canal debido a que es un tramo recto vamos a asignar una malla estructurada nos damos acá structure y se puede asignar por líneas o por superficies vamos a asignarlo por superficies que pasa algo curioso luego de hacer clic en surface nos damos a assign size to surface lines vamos a seleccionar todo vemos que estamos seleccionando la superficie pero no las líneas bueno ya que hemos seleccionado todo damos clic en escape y ponemos el tamaño de malla que queremos agregar 0.2 metros lo asignamos y nuevamente vamos a seleccionarlo todo debido a que si lo asignamos y generamos la malla no se va a colocar los valores que nosotros estamos definiendo sino los que están por defecto luego de ya haber seleccionado todas las líneas damos clic en escape nuevamente y close ahora nos vamos a la parte de mesh y vamos a generar la malla este valor por defecto no lo movemos y le damos clic en ok una vez que ya la malla está creada vamos a ver nuestra malla para hacer zoom nos vamos a la lupa y seleccionamos la parte curva por ejemplo como vemos ya la malla está asignada únicamente ahora quedaría correr el modelo y esperar los resultados para correr el modelo voy a agrandar la pantalla y mientras va corriendo el modelo vamos viendo las preguntas que se tienen calcule calcule nuevamente y ya comienza a correr el modelo el tiempo el tiempo que va a demorar va a depender de la capacidad de las máquinas que se tengan para ver los resultados o las iteraciones que va realizando el modelo nos vamos a calculate y view processing acá vemos como va calculando el modelo hidráulico está ingresando el caudal pero todavía no sale es decir que todavía no llega a su punto ahora vamos a abrir el chat para ver algunas preguntas que se está haciendo si claro veo que Carolina Andrade está consultando si es que se le puede ayudar para obtener el software como les mencioné es un software gratuito entonces estaré brindando el link de descarga para descargar este programa únicamente vamos al al navegador colocamos descarga iber y nos vamos a tener que loggear con nuestro correo a su página y luego de loggearnos nos va a permitir descargar el instalador sin embargo si es que no se puede no se pueden loggear no hay problemas les puedo brindar el instalador de manera por correo no sé pero se le puede llegar a alcanzar a ver seguimos viendo las consultas bueno esa es la única consulta vemos que ya el caudal de salida está en 0.099 metros cúbicos por segundo entonces ya está por converger el modelo bueno también ya está por terminar el tiempo de simulación esperamos un momento bueno ya vemos que ya se alcanzó el caudal de ingreso y el caudal de salida el mismo valor entonces el modelo ya ha convergido y bueno el tiempo óptimo de simulación ha sido 900 segundos tal vez inicialmente de manera iterativa pudieron haber puesto 600 segundos y no se haya tenido el mismo caudal de ingreso que el de salida entonces este proceso sería un tanto iterativo hasta obtener el tiempo de simulación exacto que se necesita ¿no? ahora vamos a post proceso para poder ver los resultados ya voy a hacer un poco más de zoom al canal para ver los resultados bueno Iber es muy amigable vemos acá como un arcoiris entonces hacemos clic en el arcoiris o si no nos vamos a view results no a windows y en view results va a ser lo mismo ahora para ver el resultado nos vamos a view y hacemos clic en smooth contour field luego en el tipo de análisis podemos hacerlo por paso o también que nos muestre los máximos en este caso tenemos el tirante vamos a hacer clic en apply y vamos a ver los valores de tirante que tenemos close para ver los resultados nos vamos a la parte izquierda donde hice res y hacemos clic y si hacemos clic en cualquier parte del canal donde se vean el mapa de colores vamos a ver los resultados que tenemos si es que nosotros queremos hacer una comparación de esto con el h canales o con el hydraulic toolbox que particularmente yo lo uso podemos hacer una comparativa de los resultados que estamos teniendo primero luego de haber abierto el hydraulic toolbox vamos a tener que cambiar el sistema de unidades en sistema métrico luego hacemos clic en project anticlic y new channel analysis luego que ya vamos a analizar el canal le damos anticlic y nos vamos a channel data acá estamos analizando un canal rectangular de base 2 metros y una pendiente de 1 en 1000 el manning es de 0.014 y el caudal es de 0.1 metros cúbicos vemos que el tirante que se obtiene es de 0.1 metro muy similar a lo que tenemos acá 0.1 metros también sin embargo al inicio tal vez bueno acá no se ve pero en la salida si se observa el cambio del tirante que viene siendo influenciado por la condición de salida sin embargo la condición de ingreso y de salida tiene más influencia en los valores de velocidad vamos a abrir la parte de velocidad y primero vamos a borrar los resultados que estamos colocando que estamos pintando para eso nos vamos a la parte izquierda donde está escrito res también pero de color plomo para que se borre bueno ya se borró ahora para ver las velocidades nuevamente nos vamos a la paleta de colores y bueno al arcoiris y cambiamos a velocity apply y vemos que la condición de entrada tiene una influencia con respecto a la velocidad y la condición de salida también entonces es importante no realizar nuestros modelos muy cortos debido a que los valores que nosotros tengamos de velocidad en el ingreso y en la salida no van a ser los correctos porque ya se vienen siendo influenciados por la condición de borde bueno no se puede dibujar acá aunque a ver un momento voy a prender algún lápiz ya como podemos observar todo este tramo viene siendo influenciado y todo este tramo viene también siendo influenciado por la velocidad esto aproximadamente tal vez es la mitad de todo el tramo de análisis que es de 100 metros entonces está bordeando los 50 metros de influencia con respecto a la velocidad sin embargo la condición de salida ya nos influencia una longitud menor aproximadamente de 20 metros para ver esto para ver estas dimensiones nos vamos a utilities distance y vamos a hacer clic en el punto inicial y tal vez acá en el punto final de donde queremos medir vemos que acá abajo nos va a decir que tenemos una distancia de 45 metros entonces la condición de borde inicial va a influenciarnos 45 metros los resultados de velocidad y la condición de borde final nos va a influenciar aproximadamente 20 metros con respecto a las velocidades ahora a partir de ello es que les comento no realizar los modelos muy cortos por ejemplo solo este tramo en este tramo todas las velocidades que yo obtenga no van a ser representativas del modelo y por lo tanto tal vez si solo estoy realizando el modelamiento y otra persona va a estar realizando el diseño hidráulico les pueda brindar datos erróneos a partir de ello quería también comentarles que es importante tener en cuenta los órdenes de magnitud que debemos tener en nuestros resultados y no solo guiarnos de lo que obtengamos saben que no solo somos modeladores sino somos ingenieros no sé si tienen alguna mayor duda a ver vi otra pregunta una pregunta una aplicación de Iber me podría facilitar el análisis de un sistema de alcantarillado ya que también funcionan como canal a menos que colapse y empiece a funcionar bajo presión es una buena pregunta la que hace Ángelo Ríos si nos puede nos puede dar buenos resultados sin embargo hay que tener hay que tener en cuenta que este es un tramo recto entonces ahí volveríamos a la parte inicial donde les mencionaba si es importante saber qué dimensión es suficiente en este caso al ser un tramo recto podemos hacerlo de manera unidimensional que en otras palabras quiere decir que podemos hacerlo mediante una ecuación de Manning y saber qué tirante estaríamos obteniendo esto claramente nos va a servir para el predimensionamiento de nuestras tuberías de alcantarillado por ejemplo IBER tiene un nuevo módulo que es IBER SWIM donde SWIM es un software unidimensional que nos va a permitir dimensionar las redes de drenaje pluvial entonces la parte bidimensional la puede realizar IBER se puede colocar la lluvia en la ciudad y para uno definir los sistemas de drenaje ya entra entra ya el software SWIM donde captura esta agua que discurre sobre la calle y la ingresa sobre un conducto al ingresarla sobre un conducto ya realiza operaciones unidimensionales donde para yo definir el diámetro de ese conducto puedo hacer el predimensionamiento que te mencionaba hacerlo bajo la ecuación de money para un canal circular antes de que funcione a presión claro si funciona a presión ya no aplica money así mismo quería comentar de que también existen otros software como es el mic o el info works en el mic también es un software 1d 2d donde simula toda la calle la escorrentía que se da sobre la calle y la ingresa a unos conductos donde resuelve las ecuaciones en 1d sobre las tuberías todos los programas van a resolver las ecuaciones sobre las tuberías en una dimensión no en dos ahora carolina andrade nos consulta se puede modelar el arrastre y disposición de sedimentos en la curva si claro si es que es un modelo dado mediante un lecho de tierra se puede modelar el transporte de sedimentos sin embargo ese módulo ya es un módulo más especializado tal vez se se abra luego de realizar inicialmente este módulo el cual se centra en el modelamiento de las estructuras puntuales luego menciona o consulta Diego Castro IBER es aconsejable para el modelamiento del vertedero y de vertedero canal tuberí y tuberías necesarias para una central hidroeléctrica bueno ahí vamos de nuevo a la parte de dimensiones del modelamiento tenemos que tener en cuenta muy muy bien la la forma de la geometría que vamos a modelar si es que vemos que los cambios de velocidades únicamente van a ser en dos dimensiones es decir si es que lo miro en planta solo se va a mover en el eje x y y las sin haber un cambio sustancial porque ya sabemos que las velocidades no son solo en dos dimensiones sino en tres podemos modelarlo en even sin embargo si ya tenemos una estructura que genera vórtices remolinos y va a cambiar el tipo de velocidad que se obtenga también en el eje y por ejemplo un salto de esquí ya es es necesario hacer un modelo tridimensional ¿no? sin embargo también tenemos que tener en cuenta que todos estos modelos tienen que ir de la mano de un cálculo analítico es decir manual para tener en cuenta los órdenes de magnitud que debemos tener nunca hay que descuidarnos de este punto debido a que a veces no nos damos cuenta y podemos configurar mal algo y al realizarlo de manera manual y tener en cuenta el orden de magnitud o el orden que esperamos de resultados vamos a tener un ojo crítico y darnos cuenta de si algo está bien o algo está mal no sé si tienen alguna otra consulta no sé si no 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 bueno por mi parte eso ha sido ha sido todo con respecto al webinar de hoy ya el curso se apertura la siguiente semana y vamos a estar realizando el uso del modelo IVERS de una manera más detallada y también dando algunos consejos necesarios que a veces uno se encuentra en el día a día con el modelamiento recalcarle siempre que no solo todo se suele hacer en 2D primero se analiza de manera analítica y luego también se compara con los resultados que tenemos eso es muy importante y que a veces se deja de lado claro vamos a ver esas comprobaciones es importante es importante ello gracias por ver el video que nos vemos en el próximo video